Esta es una experiencia que me preguntan si la recomiendo o no, cómo fue. Así que aquí van todos los detalles. Quiero ser concisa y contar cómo fue, por si tienen dudas, por si quieren experimentar esto. Bueno, pues allá vamos. Somos una pareja de hace ya 14 años. Él es más grande que yo, me lleva unos 6 años. Y creo que funcionó, funcionó el haber hecho esta picardía porque sobre todo hay cariño. Creo que si estuviéramos en la etapa primera del enamoramiento, los celos, la poca confianza nos hubieran impedido después del momento continuar. Entonces creo que son dos factores. Número uno, tener la mente muy abierta. Comprender que uno no es dueño o dueña del deseo del otro, que somos parte de, pero no somos dueños. Y que es un momento, que al final es un momento que sí hay goce, etcétera, pero que el día a día tiene más peso que un subidón de adrenalina. Bueno, entonces vamos, vamos allá. Como les decía, llevamos ya bastante tiempo juntos, años. Y todo comenzó porque empezamos a tener problemas maritales de pareja, de habitación, digámoslo. Comenzó a tener una vida como poco saludable, a comer bastante chatarrita. Y además de estrés, porque estábamos viviendo una cuestión familiar de su parte compleja, que hizo que, pues, estresara bastante, dejó de hacer ejercicio. Entonces yo quería intimidad y él me decía que no tenía líbido, que no tenía, no lograba, pues, mantenerse durante el acto. Y siempre creo que además las mujeres sentimos que es nuestra culpa. Entonces yo ya no le gusto, ya no le excito, ya no siente emoción conmigo. Pensé que, tristemente, la responsabilidad era mía. Y, bueno, pues él de distintas maneras trataba de complacer ese rubro en nuestro vínculo, en nuestra relación. Entonces, bueno, como yo siempre pensé, a ver, tengo tantas cosas de confianza, cariño. Al final del día puedo dormir en paz. No tenemos realmente problemas. Es un hombre bueno. Es un hombre responsable. No nos falta nada. Tenemos lo básico. Sin embargo, ¿para qué más? Entonces decía, ok, pues, si en eso no estamos al 100, ¿qué más da? Entonces un día, también esto lo detonó mi suegra, porque un día vino a casa a vernos. Y es muy estresante porque es una persona... También yo creo que eso ha influido, que lo estresa bastante esta señora. Hace comentarios desagradables hacia él, hacia... Siempre. Es que es una mujer muy pasiva, agresiva. Y pues fue como muy estresante en ese momento. Y ella... Yo lo que hago es que cuando viene a vernos, me salgo. Digo, voy a cabernar al perro, voy a... Lo que sea, ¿no? Voy a tirar a la basura. Voy a ir por un agua. Lo que sea. En una de esas salí y pasé por el pasillo. Y escuché, pues, a una mujer... Y es que ya lo recuerdo y se me sube, sinceramente, el calor. Que estaba en su punto. Estaba... Llena de placer. Pasándola muy bien. Y... No era en el departamento de al lado, sino en el otro. O sea, como decir, el nuestro, otro y ahí. O sea, en el segundo. Uf. Uf, uf. Dije... Qué afortunada. O sea, lo pasé. Dije, pero... Pero están con todo. Y además... Bueno, yo siento que esa además era como una fantasía. Que él se estaba esforzando mucho por ella. Y que... Todo esto me lo imaginé en el trayecto que fui a caminar a nuestro perro. Que él hacía todo por ella. Que se preocupaba porque ella lo gozara, lo disfrutara. Y... Se notaba en los ruidos que ella emitía en mi cuerpo. Como ese deseo que tenía mucho que no presentaba. Entonces, me enojé. O sea, ya de regreso empecé enojada y decir... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me toca? ¿Por qué no...? ¿Por qué esto se acaba? ¿Por qué...? Empecé a sentir hasta enojo hacia mi suegra. Decir, es que esta señora que siempre está aquí los fines de semana. Pues no nos lo permite. Porque entre semana a lo mejor es complicado. Y siempre yo ponía pretextos, ¿no? A lo mejor es complicado. Porque pues viene del trabajo. Y el estrés. El trayecto. Y viene esta señora. Y se mete aquí. Y en vez de que se vaya. Nos deje como pareja. No. Estaba aquí. Me empecé a enojar. Y lejos de expresarlo. Él me conoce. Entonces, pues se dio cuenta que me puse seria. Y me preguntó que si me pasaba algo. Estaba ahí la suegra. Entonces le dije como... Sí, después se lo comento. Y... Ella salió. Se fue por un café. Se va a fumar, ¿no? Porque, pues... En casa no nos gusta el olor. Entonces se sale. Se va. Se va a caminar. Y se va a echarse su cigarrillo. Entonces... Pues... En ese momento, pues ya me dijo que... Que pasaba. Y le dije... Pues que no teníamos intimidad desde hace... Y teníamos... O sea, más de tres meses sin nada. ¡Nada! Cada que yo me acerco... Bueno, en ese momento, ¿no? Me acercaba y le decía... Oye, este... Tenemos un código. Entonces... Yo le decía... ¿Me sueles la temperatura? ¿Me pones la calefacción? Y... Eso significa que... Que... Que nos demos. Entonces... Me dice... Es que hace calor. Cuando acaba el programa... Tengo mucho sueño. Acabo de comer. Pero eran... O sea, unas excusas eternas, ¿no? Entonces le dije... Mira, tus excusas son esta, esta, esta y esta. Y... Y pues yo necesito... Porque esa es la realidad. Cuando amas a alguien, también quieres. O sea, es... Se te enciende el deseo como una vela. Y... Y me dijo, pues, que estaba teniendo problemas... Masculinos, por decirlo de alguna manera. Y que no podía. O sea, que... Que no podía. Y que... Yo le decía... Pero aunque sea, tócame. Tócame tú. Y me dijo... Bueno, a ver... Pero ¿por qué pasó? Que vienes así. Estaba normal. Y entonces... Pues yo le dije... Pues escuché al vecino. Y más que escucharlo a él... Escuché a la mujer que estaba ahí. Y... Sentí... Deseo. Después pasé por la envidia. Y... Luego enojo. Porque... Sinceramente yo quiero eso. Merecemos... Tener... Esa parte en nuestra vida. Yo quiero eso. Entonces... Lo dijo de broma. Dije... ¿Tú quieres al vecino? Le dije... No. Yo quiero que me hagas lo que hace el vecino. Me dijo que me amaba. Que era la mujer de su vida. Que no cambiaría nada. Y que se esforzaría por eso. La suegra regresa. Y ya. Entonces... Claro. De repente... Había un enojo de mi parte. Sin embargo el amor. El cariño. Era pleno. Así que dije... Ok. Pues ya... Me parece injusto que... Yo... Le... Me queje tanto cuando él es tan bueno. Así que... Ese día pues no. No hicimos nada. Porque... No sé qué dijo mi suegra. Que... Que otra vez, ¿no? Nos... Nos pone como... Nos altera. Y la verdad es que... Nos quita mucha energía cuando viene. Porque es una señora muy difícil. Y... Pues... De regreso... Me dijo... ¿Qué departamento es? ¿Dónde lo escuchaste? Y ya le señalé. Le dije... ¿Es este? Y... Pues nos reíamos. Ehm... Seguimos. Solamente a lo mejor como unos besos muy fuertes a lo que hacíamos. Yo... Sentía... Tanta necesidad que a veces simplemente cuando él... Ponía su cuerpo contra el mío. Había un... Contacto como... Sentir su peso hacia mí. Con eso ya yo llegaba al clímax. Es asombroso. No sé si es porque yo estaba, como decir, tan restringida que a veces solamente como... El sentir ese peso en mí... Puff. Yo llegaba al clímax... Uf. Como... Como un volcán. Entonces como que mi... Como que esa parte, digamos, se iba palomeando. Y... Pues un día tenía que ocurrir porque somos vecinos. Nos encontramos en el elevador. Yo no sabía ni su nombre. Eh... Le dije... Ah... Hola, ¿qué tal? Eh... Ya... Vecinos ya se cuento y ni... Yo le hablaba de usted porque... Siento que así ponía yo un límite, ¿no? Entonces le dije, ¿y tanto tiempo? Y ni siquiera, o sea, ese es un hombre. Y me dijo, soy Pablo. Ah, mucho gusto. Y me sentí... Súper... Ego y vida. Y dije, bueno, hasta luego, hasta luego. Me bajé en otro piso porque... Era... La fantasía andando. Entonces... En otra ocasión... Vi que... O sea, más o menos me hacía la idea de... Claro, y fantaseaba. ¿Con quién será? ¿Cómo será? Así que... Pues sí, yo andaba ahí... Echando el ojo a ver qué... Qué pasaba en la vida de este hombre, ¿no? Y... Vi que tenía... Tenía... La visita de una fisioterapeuta. Porque ella traía el uniforme. Y... Claro, él hace ejercicio. Él es un hombre, pues, bastante cuadrado. Musculoso. Y en alguna ocasión llegué a ver su... Auto que traía un... Una estampa, un pegote del... Decía Fit, no sé qué. Y... Entonces... Era gracioso porque el auto es muy pequeño. No sé ni de auto. Entonces solamente ese auto es muy pequeño. Y el hombre grandote y salía de ahí. Se veía como muy grande, ¿no? Bueno. Y vi que... Yo escuchaba las puertas y decía, a ver si es, ¿no? A ver si es. Y vi que entraba una mujer, una fisioterapeuta. Y sí, salí a ver si escuchaba algo. Y no, no escuché. O sea, pasó yo creo que unos 40 minutos. Y dije, a lo mejor, bueno, le hace el masaje o lo que sea. O sea, y yo sentía que ardía. O sea, ay, no es que lo recuerdo. Y uf. Ay, bueno. Pasaron como 40 minutos. Yo puse mi temporizador. Y a la media hora salí y nada. Otros 10 minutos, nada. Y ya luego empecé a escuchar. Entonces, claro, era... Ay, bueno. Escuché, me metí. Y después... Es que yo no podía. O sea, yo sentía que si me quedaba ahí... O sea, yo era capaz de tocar la puerta y decirme, invítenme. Bueno, se... Otra vez escuché la puerta. Y me hago la que voy a sacar a mi perro. Entonces, me voy atrás de ella. Y huele. O sea, realmente cuando hay estas hormonas, huele. Uy. Entonces, pues ella sumamente como... Profesional. Sin como una resilla, nada. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, le vio el uniforme y le dije... Ah, ¿usted es fisioterapeuta? Y me dijo que sí. Le dije, ah, es que a veces tengo un problema en la rodilla. ¿No es cierto? Y me dijo, sí. En cualquier momento. Puedes decirme. Trabajo en tal lado. Entonces, dije... Pues este es un galán que no está... Realmente comprometido con nadie. Sino que... Si ocurre, ocurre. Y... Yo sentí emoción. Pero cuando veía a mi esposo. Mi esposo se llama Juan. Cuando yo veía a Juan. De repente sentía enojo. Y luego sentía mucha tristeza por yo estar enojada. Porque él es un hombre muy bueno. Entonces me decía, dime qué pasa. O sea, seguimos con este problema de la intimidad. Que... Mira. Él me dijo, me voy a inyectar testosterona. Y le dije que no. Que primero con un médico que viéramos. Y... Le dije, mira. Ha pasado esto. Volví a escuchar. Y entonces somos tan amigos que realmente le compartía como la experiencia. ¿No? La vivencia. Hasta que... Un día... Nos encontramos en la cochera. Me decía, ¿te gusta él? Y yo le decía, no. O sea, realmente no me gusta. Me... Es una fantasía. Porque... Sentí... Que la primera vez que pasé por ahí... Y escuché... Lo bien que la mujer se la estaba pasando. Conecté... Con un... Con quisiera ser yo. Entonces, no es que me guste él. Para nada. Es la fantasía. Y... Quisiera que tú me hicieras eso. Que tú me dieras eso. O sea, el tema era el vecino. Entonces, pues... Juan me empezaba a besar. Me empezaba... A decir cosas tan bellas. Que este como deseo primario. Instintivo. Se transformaba en amor. Les digo... Lo que pasaba era que... Simplemente a veces me besaba y yo... Con un poquito de roceo de la ropa o de su peso. Ya, yo estaba bien servida. Y... Ya, vamos al punto, al punto. Porque bueno, ese es el contexto. Un día... Un día... Fue un domingo. Veníamos de... Un mercadillo que se pone aquí de... Cosas de segunda mano. Coincidimos con el vecino. Alguna vez sí, lo llegué a pensar, a plantear. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces, pues el vecino me vio y yo me ponía roja. Yo tengo la piel blanca. Entonces, se me ve enseguida. Si algo me pone... Me sonroja. Me pongo como tomate. Coincidimos en la entrada. Entonces lo vi. Claro, es que haber pensado tanto en él. Bueno, entonces me ve y yo creo que cuando él hacía lo que hacía con su fisioterapeuta, claro que, o sea, sabía que se escuchaba. Entonces, por eso, pues sus ojos... O sea, me vio y sonrió y luego vio a Juan y como que se puso... O sea, la cara seria, seria, porque supongo que no quería hacer un problema o como... ¿Y qué tal, vecino? ¿Cómo has estado? Y dice, pues aquí, muy bien, ya ves. Y hablaron algo del clima. En eso Juan me sorprendió porque le dijo, fíjate que estoy arreglando la moto, a ver si luego me necesito una pieza, a ver si después me la prestas. Le dijo, claro que sí, yo te la presto. Y claro que sí, yo te la presto, pero con V de vuelta. Y dijo, bueno, si no, y creo que ahí fue como el momento en el que quedó el trato. Dije, bueno, con V de vuelta. Y Juan le responde, si no, te dejo de garantía a mi mujer. Y yo me quedé así y dijo, Pablo, me encantaría. Yo me quedé con los ojos de plato porque parecía un sueño. No me sentí ofendida. Claro, a ver, que esto es muy importante. Si alguien se va a atrever a hacerlo, tiene que ser consensuado, tiene que ser todos de acuerdo. Tienen que, porque si no, eso es otra cosa y ni siquiera se la pasan bien. Así que, que todos estén de acuerdo. Bueno, y cuando me quedo con los ojos, porque en algún momento sí que lo llegué a pensar, fantasear. Y me dijo, claro. Juan le responde, fecha y hora. Y le dice, veinte minutos, me quedé helada. Entonces, yo, de verdad, como de película. Volteaba a ver uno, volteaba a ver el otro. Y me dijo, Juan, ¿quieres? Y le dije, sí. Entonces, Pablo dice, ¿en media hora en mi casa? Y yo le dije, me dice, todavía, me encantaría preparar la invitación para la señorita. Y yo, ¡ah! Y le digo, sí, sí quiero. Entonces, era, yo simplemente abría mis ojos grandes. Juan me tomó de la mano, nos fuimos al departamento. Y claro, me preguntó, ¿estás segura? ¿Quieres? Y le dije que sí. Y después pensé, ¿y tú? Así que le dije, ¿y tú? O sea, tú estás a gusto, a ti te gustaría. Y me dijo que sí, que hay una cosa que siempre nos planteamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tú te enamores de él y me dejes. Y yo le dije, o tú te enamores de él y me dejes. Y dijo, yo no te voy a dejar por nada ni por nadie porque ya tenemos un compromiso. Y quiero una vida contigo. Los mejores años de mi vida han sido contigo y no lo cambiaría por esto. Entonces, yo me sentía como una niña que le estaban ofreciendo algo, que le estaban ofreciendo un dulce, un pastel. Me sentía encantada. Y le dije, sí, sí quiero. Pero si en un momento tú te sientes incómodo, tienes que decirlo. Y me dijo, sí, vamos a decir una palabra. Si tú te sientes incómoda, si no te está gustando, tienes que decir una palabra. Entonces, pues la palabra fue murciélago. Fue lo primero que se nos ocurrió, murciélago. Y me dije, ok, si tú dices murciélago, en ese momento paramos. Sí. Creo que también fue como recordar cuando nos conocimos y como la complicidad que tenemos, los juegos que hacemos, el día a día. Y, claro, llevamos preservativos. Bueno, Pablo tenía bastantes. No hizo falta que usáramos los nuestros porque él tenía bastantes. Así que tocamos el timbre. Y, ¿saben? Sentí como si fuera otra vez muy joven. O sea, como estas primeras veces, esta emoción en el estómago. Y, pues ocurrió. O sea, fue... Primero fue... Pablo se sentó en el sillón. Siento que nos adaptamos enseguida y fue como primero darle un espectáculo a Pablo porque Juan y yo empezamos a abrazarnos a... Él me decía en el oído, él va a envidiar la mujer que tengo. Entonces, eso fue como un subidón. Porque fue como, este hombre me ama. Y dejé como muchos prejuicios. Y era como, este hombre se siente tan orgulloso de mí. Le encantó. Y, claro, pues empezó la pasión entre... Hacía mucho tiempo que no sentía a Juan tan duro. Y enseguida, pum... Creo que después lo hablamos y era es que... Tener un espectador a mí me puso a mil. Cada uno en ese momento conectó con varias cosas que... Como deseos, fantasías que no habíamos experimentado jamás. Bueno, entonces... Pues Pablo hacía lo suyo. Mientras nosotros lo nuestro. Hicimos, Juan y yo, de todo. Sobre todo... Pues primero sobre la ropa y era... So hot. Estaba... Es que lo recuerdo y de verdad quisiera parar el video y ya saben qué ir a hacer. Bueno, me concentro, me concentro. Y... Bueno, Pablo estaba haciendo lo suyo y yo de rojo veía... Sin embargo, eso no me ponía... O sea, más bien me ponía sentir a Juan a mil. Y... Ya cuando llegó pues el momento... Me dijo, ¿quieres? Entonces... Hacía mucho que no me ponía así. Mirando hacia la ventana, digámoslo. Y... Y ya empezó el movimiento. Y dijo... ¿Quieres que entre él? Y yo... Yo no quería eso. O sea, yo en ese momento descubrí que no quería eso. Pero sí quería... Por la boca. O sea, sí quería... Sentir a Pablo en la boca. Así que... Dije, sí. Pero en la boca. Dijo, ¿beso? Le dije, no. Besos son los mantis son para ti. Y... Bueno, pues ya... Pues Pablo en mi boca. A full. Todo, todo, todo. Y... Era... Lo que puedo decir es que fue... Como sentirme que explotaba. O sea, sentir... En cada... Llena. Y no llena emocionalmente, no. O sea, como... Como un placer... A tope. Yo le preguntaba, ¿estás cómodo? ¿Quieres? ¿Sí quieres? Y me dijo... Que sí, que lo que yo quisiera. Y veía como... Creo que sí le fue un poquito incómodo para Juan. Como tener a Pablo de frente. Entonces, lo que hacía era que... Solo me miraba a mí. Y... Pues yo... A pesar de la posición, pues yo trataba de... Yo lo miraba todo el tiempo a Juan. Entonces, sí. Pablo se convirtió como en un... En un espectador primero. Y después como en un extra. Como algo más que estaba ocurriendo. Pero no era... El punto central. El punto éramos nosotros. Y la... Experimentar. Y... Sentí que... Nos enlazábamos de una manera distinta. Que... Como si fuéramos a un viaje. Como si viviéramos una experiencia nueva. Como si hubiéramos ido a comer a un sitio... Que antes nunca habíamos caminado por ahí. Y que la estábamos pasando bien. Fue sinceramente hermoso. Para mí. Que él me preguntaba continuamente. No todo el tiempo. Porque si no, yo creo que me hubiera desconcentrado. Pero... Me hacía con los ojos que sí estaba bien. Subía sus cejas y me decía... Estás bien. Y yo... Sí. Y eso... Eso... Da una... Confianza. Que... Se mezcla con... El placer. Con... Con la satisfacción. Y bueno... El momento... Cumbre. Fue cuando... Pues yo... Eh... Lo sentí en la boca. Juan... En mí. Y ver sus ojos. Y ver que Juan... Estaba... Como hacía mucho tiempo... No. Los ruidos que él hacía... Eran... Creo que fue también de las cosas... El sentir que él ha estado pasando también... Y despertar como un lado... Animal... Con esos ruidos que hacía... Uy... Pues fue... Que me llevó a la cumbre... Y él... Termina... Y... No fue al mismo tiempo... Yo no sé si... Yo no sé qué pasó con Pablo... O sea... Fue... Quizá un poco... Egoíste de nuestra parte... Pero pues... O sea... Ver... Escuchar los gruñidos de Juan... Me hizo... Pues llegar a ese punto... ¿No? Al punto más álgido... Y... Al momentito... Ya acaba Juan... Eh... Hace... No sé... Lo pienso como un oso... Hace así... Estos ruidos como... Como tan... Tan animales... Que... En ese momento me encantan... Eh... Pues ya... Llegamos a... A lo más alto... Eh... Y... Como les decía... No sé qué pasó con Pablo... No sé... Se acabó... ¿No? Eh... Nos reímos... O sea... Salimos... Y me... Me toca... Es una de las cosas que me encanta... Como... Toca mi cara... Mi mandíbula me dice... Eh... ¿Estás bien? Y le digo... Sí... Y... A lo nuestro... Ropa puesta... Y... Recuerdo que... Lo volteamos a ver... Le dijimos... Gracias Pablo... Yo le dije... Y... Y... Juan le dice... Gracias... Pablo dice... Cuando quieran... Nos regresamos a nuestro departamento... Y... En un momento pensé... Uy... Es el vecino... O sea... No lo vamos a topar seguido... ¿Cómo va a terminar esto? ¿Será buena idea? Y... Nos... Luchamos... Y otra vez... Jugamos un poquito... Me dijo... ¿Quieres hablarlo? ¿Estás bien? Le dije... Bueno... Pues sí... A mí me gustó mucho a ti... A mí también... ¿Quieres repetir? Y le dije... Si un día se da... Así espontáneo... Está bien... Y... Si no... Hubo algo que pensé... Que dije... Uy... A lo mejor él me va a pedir... Que ahora sea con una vecina... Y se lo dije... Quizá después tú quieras con una vecina... Y dijo... Quizá... Si tú estás de acuerdo... Entonces pasamos como a otro nivel... Como... Como si... Siempre disfrutaráramos... Comer juntos... Y de repente pudiéramos... Comer en la playa... Comer en un parque... Comer... En un restaurante... O... Comer... Que seguíamos haciendo lo mismo... Pero con alguna variable... Y que lo íbamos a pasar bien... Entonces... Bangs... Mi conclusión... Lo recomiendo... Siempre y cuando... Todos estén de acuerdo... Que estén 100% seguros... Si no... No... Porque... Eso no es disfrutable... Si no estás 100% seguro... Y... Debe de haber confianza... Cariño... Amor... Dos... Mucha comunicación... Respeto... Tener palabras clave... Y... Pensar en las consecuencias... Porque sí que puede haber consecuencias... ¿Lo hemos vuelto a hacer? No... Estoy dispuesta otra vez... Sí... Si es espontáneo... Si es también como... Sin tanto pensarlo... Pero siempre y cuando... Juan quiera... Y yo también... Eh... Fantaseo con eso... No tanto... Creo que... Más bien cuando... Cuando estoy con él... Esto nos unió... O sea... Fue... Como respetarlo más... Sí... Sí... Fue... Admirar más... A mi pareja... Que no tienes una masculinidad frágil... O sea... Ver que... Verme así... Y... Preocuparse por mi... Estabilidad... Porque lo esté pasando bien... Por... Eso me hizo... Pues amarlo más... Y sinceramente... Ya... Yo antes tenía como un enojo... Como... No... Ahora... Eso se fue... Y... También porque creo que si en algún momento le digo... Tengo ganas... Le hablamos a Pablo... Tengo ganas de ti... O... Está abierto a... Así que... Como les decía... Siempre y cuando todos estén de acuerdo... Que exista comunicación... Amor... Respeto... Cariño... Creo que puede funcionar... Eh... Si vuelvo a ocurrir... Les... Dejo un audio... Les dejo un video... Cuenten... Cómo ha sido su experiencia... Están... A favor... Están en contra... Ah... Otra cosa... Yo siempre estuve en contra de esto... Y yo decía... No... ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no... Porque puede... Generar problemas... Las personas cambiamos... Las relaciones cambian... Muchas gracias... Por escuchar... Y dejen sus comentarios... Y dejen sus comentarios...